No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad No hay nada, amor, no es casualidad Mi vista se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que confía hoy Si quieres te puedes quedar Mi intención es reprochar lo que te venga en gana Hoy te doy la libertad de no callarte nada Con mi alma y mi silencio me voy de tu cama Y a mi paso voy borrando huellas de la nada No, no es casualidad Mi vista se encargó de demostrar Y yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que confía hoy Si quieres te puedes quedar hoy Y me marcho escapando de tu confesión Con el tiempo borraré el dolor que me dejó Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que confía hoy Si quieres te puedes quedar Si quieres te puedes quedar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en nuestro lugar Tratando de besar a la que confía hoy Si quieres te puedes quedar Me dejaste en el mismo lugar a la misma hora En el mismo canal ya me estoy acostumbrando a esperar Te llevaste una página más un capítulo que nunca terminará Una historia vacía que extraña su final Puedo ser la que siempre se queda atrás Puedo ser la que siempre se queda atrás Puedo esperar toda la eternidad Me acercaste en mi Te quedaste en mi Te quedaste en mi Te quedaste en mi Te quedaste en mi Me dejaste el corazón extraño Y yo Conseguiste salir Me perdiste Por el camino me dejaste rara, muy rara Conseguimos subir y bajar, era tan divertido, tan especial Inventamos el ritmo que nos gusta bailar Y ahora me despierto con un sueño menos Me dejaste sin mi otra mitad Lo quiero y no puedo Te acercaste de mí, te quedaste de más Me dejaste el corazón extraño Conseguiste salir, me perdiste por el camino Me dejaste rara, muy rara Puedo ser la que siempre se queda atrás Puede ser que ya no me quiera quedar Me sacaste de mí, te quedaste de más Me sacaste de mí, te quedaste de más Me sacaste de mí, te quedaste de más Me dejaste el corazón extraño Conseguiste salir, me perdiste por el camino Pero me dejaste el corazón extraño Pero me dejaste rara, muy rara Me sacaste de mí, te quedaste de más Me dejaste rara, muy rara Me dejaste rara, muy rara Y ahora hay sintonía Podría decir que sabíamos ya De qué nos iba a pasar Prefiero pensar en la posibilidad De que fue por pura casualidad Sabemos que no hace falta intentar Que parezca de verdad Ya no tiene sentido Seguir como sin nada Si sentimos lo mismo Nos podemos callar Cada vez que sigo Consigo desaparecer Aparecer conmigo Como la primera vez Nunca se sabe contigo Cuando volverá a llover Llevo puesto el abrigo Por si no te vuelvo a ver Y después de olvidarnos Volvimos a ver Qué tal te va la vida Se nos pasan las horas Tomando café Como la primera vez Parecía que estábamos en el lugar La cora y sintonía Podría decir que sabíamos ya Que nos volvería a pasar Ya no tiene sentido Si volan las ganas Si sentimos lo mismo Nos podemos callar Cada vez que sigo Consigo desaparecer Aparece conmigo Como la primera vez Nunca se sabe contigo Cuando volverá a llover Llevo puesto el abrigo Por si no te vuelvo a ver Por la mañana me pienso volver a quedar Ahora que tengo despierto Ahora que tengo despierto El instinto animal Y nunca se va a terminar Cada vez que sigo Consigo desaparecer Aparece conmigo Como la primera vez Nunca se sabe contigo Cuando volverá a llover Llevo puesto el abrigo Por si no te vuelvo a ver Cada vez que sigo No estoy Cada vez que sigo No estoy Cada vez que sigo No estoy Cada vez que sigo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me confundo por un rato Hay un fantasma en tu retrato Viene y se va Ya no está como un espejismo Y me pido Ven siguiendo lo que parecía tierno, dulce, transparente Y me pido construyendo tu recuerdo Chilo de un pasado intermitente Tu recuerdo chilo de un pasado intermitente No, 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 no No me digas que lo intente No me digas que lo intente Solo quieres que mi mente te persiga Se te va a olvidar Que las cosas que tú sientes Son las mismas que en su día me decías Se te va a olvidar Y ya no importa todo lo que pueda imaginar Ya no importa, no, no, no me importa Se te olvidó Lo que me dijiste ayer Se te olvidó Olvidarme y no volver a recordar Lo que pasó Contigo desapareció Se te olvidó Lo que prometiste ayer Se te olvidó Y por mucho que intentemos recordar Cómo pasó Se te olvidó No me cuentes de tu vida Que si fuiste, que si vas Y se te olvida Que me querías Tú pretendes que te siga Día y noche, día a día Estoy perdida Y ya no importa Todo lo que pueda imaginar Ya no importa No, no me importa Se te olvidó Lo que me dijiste ayer Se te olvidó Olvidarme y no volver a recordar Lo que pasó Lo que pasó Contigo desapareció Se te olvidó Lo que prometiste ayer Se te olvidó Y por mucho que intentemos recordar Cómo pasó Se te olvidó Y ya no importa Y ya no importa Todo lo que pueda imaginarme Por la noche o por el día Por las ganas que sentía De tenerte aquí De tenerte aquí No importa Y ya no importa Lo que pueda imaginarme Y no volver a recordar Lo que pasó Contigo desapareció Contigo desapareció Se te olvidó Lo que prometiste ayer Se te olvidó Y por mucho que intentemos recordar Cómo pasó Se te olvidó No me digas que lo intenté Solo quieres que mi La luna Voy camino a la vida Voy camino a la estación, tú no sabes nada, no vas conmigo Un billete al exterior con dedo puesto en el mapa, es mi destino No hace falta explicación, me sobran las palabras No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada No, no es casualidad, mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada Que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar A la que con quien hoy, si quieres te puedes quedar Mi intención no es reprochar lo que te venga en ganas Hoy te doy la libertad de no callarte nada Con el alma en silencio me voy de tu cama Y a mi paso voy borrando huellas de la nada No, no, no es casualidad Mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada Que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar A la que con quien hoy, si quieres te puedes quedar Hoy me marcho escapando de confesión Con el tiempo borrar el dolor Que me dejó Me mataste la ilusión con solo una mirada Que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar A la que con quien hoy, si quieres te puedes quedar Me mataste la ilusión con solo una mirada Que me castiga Que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar A la que con quien hoy, si quieres te puedes quedar A la que con quien hoy, si quieres te puedes quedar No te imaginas que te puedes quedar No te imaginas que te puedes quedar Quédate allí En una fotografía, una postal Dentro de un portarretrato de metal Quédate allí, quédate allí Con el corazón en el mismo lugar Esperando a que yo pueda regresar Quédate allí, quédate allí Disfrutando de tu vida y libertad Y prométeme que siempre allí estarás Quédate allí, quédate allí Entiendo que el tiempo no para y nada lo puede parar Yo no sé si me esperará Yo no sé si me esperará Quédate allí, quédate allí Entiendo que el miedo nos daña y nos paralizará Por favor, dime que no te perderá Por favor, dime que no te perderá Costaña y nos puedes separar Te tienes que perder si te quiero encontrar Ni el tiempo, ni el tiempo, ni el miedo El tiempo perdido, Diego perdido No para, nada no puede parar No para, nada no puede parar No para, nada no puede parar No para, no para No para, el reloj no parará Yo no sé Si me esperará Tiene que pasar, se me va a pasar Y ya no mirarte a la cara sin pensar ¿Qué se notaría? Tiene que pasar, se me pasará Y ya no escribirte cosas raras que al final Tú descubrirías Y no pienses mal de esta novedad Esta etapa que mi corazón debe quemar Y que a simple vista siempre se me nota Cada frase que te digo me derrota Me remuerde la conciencia y se me agotan Las razones para no pensar en ti Esta vez me quiero desahogar Prometer que se me pasará Amigo Conseguir mirarte sin temblar Y que ya te quiera enseñar Lo que hoy me ha dado por cantar Lo que a simple vista se me nota Cada frase que te digo me derrota Cada frase que te digo me derrota Me remuerde la conciencia y se me agotan Las razones para no pensar en ti Y no pienses mal de esta novedad Esta etapa que mi corazón debe quemar Es que lo intento estar de ella Esta vez me ha dado por cantar Lo que a simple vista siempre se me nota Cada frase que te digo me derrota Me remuerde la conciencia y se me agotan Me remuerde la conciencia y se me agotan Se me agotan las razones para no pensar en ti Y se me agotan cada frase que te digo me derrota Me remuerde la conciencia y se me agotan Me remuerde la conciencia y se me agotan Las razones para no pensar en ti Y se me agotan cada frase que te digo me derrota Y se me agotan cada frase que te digo me derrota Me remuerde la conciencia y se me agotan Las razones para no pensar en ti Y se me agotan cada frase que te digo me derrota Y se me agotan cada frase que te digo me derrota Me remuerde la conciencia y se me agotan Las razones para no pensar en ti ¡Suscríbete al canal! Pintando cuadros 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Javier Martín en la batería. Un aplauso para él, por favor. En los pianos, Pablo. A mi izquierda, tengo a Luis en las guitarras. David en el bajo. Sama Georgina. Sama Georgina. Yo no quiero que te quieras como yo te quiero, pero a tu manera quiero que me quieras porque grande, grande es mi corazón. No, 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 no te pido, te pidas como yo te pido, pero si lo pides me escapo contigo porque grande, grande es mi corazón. No pretendo que vengas volando, si no tienes alas te puedes caer, ni tampoco que salgas del fango, no quiero más barro pegado en la piel, mañana o ayer, ahora o después, arriba o abajo, subiendo, bajando, te voy a querer, lo vamos a hacer. Abriendo esta puerta me pides el mundo y la pongo a tus pies. Programa como de veras sea tu día para comun Juris en ellas, la pongo a tus pasos. Hornera, no quiero que te... No, no quiero que lo quieras sin consentido con el gusto y en un taco eres bien recibido porque grande, grande es nuestro corazón. Versa a Tigre. No quiero que lo que alguien sueña La casa perfecta de puertas afuera Para mí no hay más hogar que el corazón No pretendo que vengas volando Si no tienes alas te puedes caer Ni tampoco que salgas del fango No quiero más barro pegado en la piel Ahora o después, arriba o abajo Subiendo, bajando, te voy a querer Lo vamos a hacer Abriendo esta puerta me pides mi mundo Y lo pongo a tus pies Al amanecer, en la noche oscura Aunque no existan lunas Te voy a querer y te vuelvo a querer Abriendo esta puerta me pides mi mundo Y lo pongo a tus pies Muchísimas gracias Gracias a Sol Música por habernos invitado Pasarlo muy bien Cheste Gracias Gracias a ti Gracias a Sol Música por habernos invitado a abrir la página web Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo me sale, todo me sale igual, desde que no estás conmigo. Oh, 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 todo me sabe mal. Pa, 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 ra, ra, pa, 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 ra, ra, pa, 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 ra, ra, pa, 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 pa Pero todo me sale, todo me sale igual Todo me sale, todo me sale igual Desde que no estás conmigo Todo ya me sabe mal Eres mi papel, la pintura y el pincel Mi mayor inspiración Eres el motor que bombea mi corazón Estribillo que le falta esta canción Todo me sale, todo me sale igual 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 A ver Todo me sale, todo me sale igual Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera Me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera Y dejar que te tocara el sol Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera Buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado Esperando a ver si llego yo Y de cada lado la veía de la puerta de atrás Por donde te vi marchar como una regalera Que la hierba seque vuelva a brotar Y ahora todo es campo ya Sus soldados son flores de madera Y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón Condenado a vivir entre malezas Sembrando flores de algodón Si espera la muerte traicionera Y antes de repartirte del todo te veo en un cajón Que te encierren con la picha por fuera Pa' que se la coma un rato Que muere a todas horas gente dentro de mi televisor Quiero oír alguna canción que no hablen esas veces Y que diga que no sobra el amor Y que empiece un signo y no Y de cada lado la veía de la puerta de atrás Por donde te vi marchar como una regalera Que la hierba seque vuelva a brotar Y ahora todo es campo ya Dices que a veces no me ofremes ¿Qué dice mi voz? ¿Cómo quieres que sepa yo lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor Y yo la dejo que me marque el camino Dices que a veces no comprendes ¿Qué dice mi voz? ¿Cómo quieres que esté dentro de tu amigo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor Y ella solita va marcando el camino ¡Gracias! 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 guitar solo guitar solo guitar solo I see the King of Glory Coming under clouds with fire The whole earth shakes The whole earth shakes I see His love and mercy Washing over all of them The people sing The people sing Hosanna, Hosanna Hosanna in the high Hosanna, Hosanna Hosanna in the high I see a generation Rising up to take their plans With selfless pain With selfless pain Yeah, I see a fruits revival Stirring as we pray and sing We're on our knees We're on our knees Hosanna, Hosanna Hosanna in the high Hosanna, Hosanna Hosanna in the high Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!